¿Qué tal amigos de youtube? ¿Cómo están? Vamos a hacer el videotest de la AVERMIDIA REG CENTRAL. Bueno, no del REG CENTRAL, de la AVERMIDIA... ¿Cómo es? ¿Gamer HD? ¿Game Capture HD? ¿Algo así? Bueno, esa cuestión. La que está ahorita apareciendo en la foto. Este video lo estoy grabando, le voy a enseñar cómo tengo las gráficas. Está todo en ultra, creo que está... ¿Sí? Todo está hasta el tope. Así que... Bueno, lo voy a probar así y a ver... A ver qué tal. Voy a jugar con la... Con esta. Estaba jugando la vez pasada. Quiero terminar de secarle todos los accesorios. ¡Vamos! Ok. ¿Y dónde están todos? ¿Qué tal les queda? No, no. ¡Arriba! Ok. Vamos con uno. Vamos al caso. Y que no hay gente jugando, ¿eh? Siete, bueno. ¡Vamos! Me quedé trabado. No, vamos. Aquí estaba campeando el tipo. Bueno, abajo. Aquí voy a pasear a uno. ¿No? ¿Arriba? Debo decir que no percibo ningún tipo de caída de frames o algo que se le parezca. Todo súper, súper normal. Como que si no estuviese grabando absolutamente nada. No se murió, man. ¿Dónde está? ¿Está bien? No se murió, no se murió. No se murió. No se murió. Sin ningún reto. No capturan nada, o sea... O sea, son pocos, sí, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba está uno. ¡Oh! Granada, granada. Ok. ¿Qué se hizo, eh? Subió a B. ¡No, no, no! El único pero que le encontré a esta tarjeta es la configuración del audio que sí me costó un poco entender cómo debía de conectar, o mejor dicho, de dónde debía de sacar el audio para grabar. Me costó un poco hacerlo. Y este tipo me quiere acuchillar. ¿Qué te pasa, mate? Hazte el objetivo. Entonces me costó un poco lograr encontrar el setup mejor para grabar el audio sin tener ningún tipo de problema y poder ocupar el virtualizador de Razer a 7.1 canales en mi audífono. Yo tengo unos audífonos Razer también, pero son los Black Shark y... ¡No! Y nada más son de 2.1 canales, entonces... No puedo conectarlo a 7.1, pero Razer sacó este software que es un virtualizador de Surround, que se llama Razer Surround y... Puedo escuchar los 7.1 canales muy tranquilamente. Puedo escuchar los 7.1 canales muy tranquilamente. Aquí creo que había uno, no. Entonces, el problema que había tenido era ese, de que... Estaba dando un poco de problema configurar el Razer. Porque no quería, bajo ningún motivo... ¡No! No quería, bajo ningún motivo, dejar de usarlo. Porque le he tomado un poco de cariño y me gusta bastante como suena. Y puedo configurar, por ejemplo, acá. En lugar de auriculares, dejarlo en... Home Cinema. Y ya escucho todos los canales. Escucho de todas partes. Wow, está vivo. Eres espirituaje, ¡Renetaron! ¡Avisita, Rabassa! ¿Cómo lo va? No sé si está ahí una posibilidad de veras TV. ¡Por favor de hacer GPS! Al final, lo que he hecho fue que saqué el audio del HDMI. Y voy a hacer un tutorial de como conectar de la mejor manera el audio sin tener ningún problema, con tus audífonos, con la captura la calidad del audio que lo vas a capturar y todo lo demás y puede ahorrar un poco esto de cómo conectar los cables también así que voy a subir un tutorial dentro de muy poco porque estoy seguro que a muchos les ha dado el mismo el mismo problema o sea no es tanto un problema pues pero si un poco molesto estar probando 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 yo pensé quizás como una hora probando configuraciones activando y desactivando salidas de audio y demás entonces si me costó un poco encontrarle pero ahora que hace como es voy a eso voy a hacer un tutorial y lo voy a subir para que vean cómo es y pueda configurar su avermíria muy tranquilamente aquí tiene que haber este no me vio en cuanto al vídeo lo estoy sacando de de mi bueno la salida estoy ocupando la salida dvi de mi tarjeta de vídeo y la avermíria ya trae un convertidor de dvi a hdmi así que así lo estoy usando ahora el vídeo es muy bueno igual siempre de muy buena calidad y tengo la ventaja de que puedo capturar el audio directamente desde la conexión hdmi sin tener que estar ocupando una entrada de audio análoga así que pues vamos vamos a revivir a este tipo ok no hay nadie están tomando bueno ya tomaron veo vamos vamos a ver fue el tipo este media me vio seguramente me va a esperar ahí me están tomando ve y no te das cuenta men mucho paso ahí pero no habrá nada y en cuanto a la captura del micrófono pues es el rex central que es el software que se ocupa para capturar y piñata el rex central tiene la posibilidad de capturar el audio de tu micrófono de manera digital así que no tenés que estar conectando el micrófono ni haciendo puente ni nada así que bueno este es el test se ve muy bien el cero caída de frames arreglaron la parte de esta de la sincronización vertical que tenía un error también hace un tiempo que como que los juegos de fear person shooter se bueno se perdía un poco la sincronización vertical el v-sync ya como que lo arreglaron se ve bastante bien estoy grabando mp4 a hd en hd 720 60 cuadros porque no lo puedo si lo graba en 1080 graba 30 cuadros entonces yo lo ocupo en 60 por aquella de las cámaras lentas así que bueno nos vemos en la próxima si les gustó ya saben like favoritos comenten compartan el vídeo con sus amigos y nos vemos a la próxima adiós